Gracias a los amigos que nos acompañan Gracias Roberto, gracias Oscar Lago Muchas gracias a todos ¡Voy a San Luis Ejo! 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 Esto es mío señores ¡Bienvenido a la música criolla! ¡Bienvenido a Perú! ¡Guitarra mágica y maravillita! ¡Guitarra, poder a tu piel no podés ser genial! ¡Para mí es tu favor, tu favor, de tu música! ¡Venvenido a perú! ¡Guitarra, poder a tu piel no podés ser you! ¡Bienvenido a perú! ¡Guitarra, poder a tu piel no podés ser! ¡Guuitarra, poder a tu piel no podés ser..! Para ti llena, aporta mi vida, tu amor, tu vida, mi vida, mi vida, mi vida Por eso es la mentira que te mora, te quedan por la cama Aliento que hay personas y visionas y canto de verdad Porque si ven, si llora, porque sus unidades bienes Te pago en un metro de uso, aunque siempre su pueblo no se lleve Y aunque así fuera la novedad, porque en el camino Te adoré cuando tú y yo lo felice, cuando llego a comprender Que mis dos decisiones no respondieran a tu corazón querer